¿Por qué habéis tardado tanto? Mira, cállate, qué suerte que no se me ha roto la bolsa Empezamos el vlog Bueno, habéis visto unas imágenes antes que eran mi casa Pero justo... Es que vengo del metro de la maleta Súper alterada Estamos aquí Ana Y ahí están Además Mucha mujer no era, pero bueno Bueno, no sé si me van a decir algo por grabar los policías Pero bueno, no pasa nada Si no No sé, bueno, apago la cámara en aburriso Hemos pasado ya el control Porque antes, que lo último que habéis visto Es de cuando estábamos buscando El autobús Y el autobús resulta que no era un rollo raro Que se fijó Ana que así era para dar la vuelta Al final En verdad no hemos comprado el vietre del bus Bueno Al final ha costado un montón encontrar la parada Para ir al aeropuerto del autobús O sea, al autobús del que va al aeropuerto Pensábamos que no íbamos a llegar Chicas, saludar, decir algo Vamos a embarcar, sí Me encanta la sierra ¿Vamos al baño? Yo creo que era la C-42 Y si no, la C-43 que está ahí No, era la C-42 ¿Por qué? Sí, sí Estamos yendo ya a embarcada Las últimas Son las últimas Porque Ana y yo nos hemos entretenido el baño Que había mucha cola, madre mía, de mi vida Madre mía, de mi vida Una chica abre y se queda con el pongo en la mano Ya ves Y cuando has abierto tú Yo en plan Ya Ya vamos a despegar Estamos ya sentadas A mí me ha tocado sola No me gusta Qué bueno que ellas están ahí Hola chicas Y a mí me ha tocado justo en plan que no se para el pasillo Pero bueno Ahora miro todo el rato la pantalla Hemos tenido que facturar a propiedad O sea, obligadas Todas nuestras paletas de mano Que son Lo odio Oh my god Los descuentes Y nada, que ahora voy a ponerme al casco De la música No sé si saldré con cara a un papá o un huevo Estoy muy nerviosa No me gustan los aviones Así que nos vemos cuando te regimos, ¿vale? Adiós Digo adiós Que nos vemos ya en Milán Llama a las otras Que no nos hacen caso Adiós Aterrizamos Por fin Estamos esperando a que lleguen las maletas Ay, parece una media Sí, a mí también Chicas, ¿cómo os sentís? Estando en Milán, por favor Bien, emocionada ¿Emocionada? María, di algo Estoy cansada Ya, es que hoy hemos hecho un examen Así un día intenso Y yo solo pido que llegue la maleta La grande Ya tenemos zapatos Y neceseres Ya tenemos zapatos y neceseres Cócela, cócela Es esa, ¿no? Es la tuya, ¿no? Ole Tres de cinco Sí, es eso Ay, madre mía, está boca abajo Ya verás como me hayan roto los collares Chicas Qué ganitas de llegar yo Acabamos de llegar al albergue Qué pérdida de glamour Qué pérdida de glamour Nos mando aquí las sábanas Hemos hecho ya esta cama Ahora vamos a hacer esa Y esa Y esa Uy, va Y la de arriba, litera No la vamos a utilizar Os voy a hacer una Mientras ellas trabajan Un Un Si me pego a la puerta Esto es lo que debemos Me tapamos por el día Mañana os la enseñaré mejor Ahí están algunas cosas para colgar Estas camas Ahí supongo que serán una ventana I don't know Y justo aquí En plan Aquí Está el baño Que lo estoy viendo ahora La verdad Aquí está la lucha No está mal Chiquitito pero Funcional Y aquí estoy yo Este es mi outfit Por ejemplo No sé hablar Y es que es muy tarde Es un lado una y pico Este es mi outfit Para el viaje Un leggings Un jersey Este es de Stradivarius Un crop top Es de Zaba Nunca me hacen caso De verdad Es que no me hacen caso Estoy medio malilla Y estoy moqueando Todo raro Es que no hemos traído Nuestras propias fundas De almohada Bueno, Aroa no Pero Yo es que soy muy Delicanita Para esas cosas Y me he traído Mi funda de almohada Es así Porque Ay, voy a hacer mi cama Night Night Nos vamos a ir ya a dormir Tengo aquí como al lado De la pared Una lámpara extraña Estoy durmiendo En la litera Y nada Mañana vamos a ir A ver la plaza Del Duomo Y luego vamos a comer A una especie de buffet O algo así Que aquí es como Súper típico Pero eso no era por la noche No, pero en plan Hay para comer Y para cenar Para cenar pronto, ¿verdad? Sí En plan Merendar Bueno, continúa No me saques así Que nada No te estoy enfocando Tranqui Vale De nada Mañana veréis Nuestro primer día en Milán No sé ni qué ponerme Qué nervios Ay, tía, calla Ya no me lo digas No, no me lo pensas Solo quiero dormir Poderme Tenía que coger la habitación Para mí y otra Ana estaba un poquito Estresada con la convivencia Pero no pasa nada Uh ¿Es terminada ahora? Sí ¿Quieres irte a la libertad? No, no No, porque Te va a pasar Night, night Qué raras de grabarme ahora De verdad En esta cara que tengo Me acabo de levantar Hace escasamente 5 minutos Me he puesto un jersey Que se va a llamar El jersey de bajar A desayunar Porque el desayuno Se acaba a las 10 menos cuarto Dentro de nada O a lo mejor 15 minutos Antes sí que Ya hemos tenido que bajar Os voy a enseñar El desayuno Estoy Nos acostamos ayer A las 2 y pico Polito Mucho sueño Tenemos mucho sueño Pero bueno Este más o menos Es el único desayuno Que te puedes coger aquí Que es un café Como tú quieras Un zumo de naranja Algo para hacerte tostada Pues nos hemos cogido miel Mantequilla Mermelada Y nocilla Ah bueno También se puede coger Biscotes de esos Es verdad Sí ¿Qué os parece la elección Del bufete? Conocilla Sí Conocilla No se han conozc visto Bueno El maquillaje Lo que hacen señores Estamos aquí Todas monas Para ver Milán El primer día Yo he puesto esto Eso no me ve Ni hecho la cara Pero Me gusta Me gusta Parezco un señor De un tren ¿Hemos dado? Sí Que esto no se nota Cuando baja Ana reza cosa Baja Muestra tu cara No eres alcohólica Madre Yo pienso aquí Que no Lo ves Más muy bien Hola mamá Hola mamás De todas ¿Qué nos salimos? Es aquí ¿No? Sí Estamos yendo a Coger el metro Creemos que es el metro O sea a lo mejor Es el tramvía ¿No? Pero no A lo mejor No es nada Siempre Un medio de transporte Porque lo hemos visto En el Google Maps Tienes una cara De felicidad Extrema Es esto ¿no? Sí, sí Qué guay Qué bonito Mira No, se pasa No, por favor Qué bonito Me voy a poner Súper nerviosa Tranquila Tía A María Le dan miedo A Ana También Pero son Bonitas Estamos haciendo cola Para entrar al Duomo Qué frío hace por Dios Chiqui, decir algo Que estamos en Milán Que esta cola es muy larga Es verdad Es muy larga Mira Tiki, tiki, tiki Pero no pasa nada Mientras aprovecharemos Para hacernos fotos Por favor Un testimonio Ayer casi no grabé nada Porque fue un caos Un poquito Aunque no nos montamos mal Para llegar No, no Para nada De momento todo De momento It's good Qué frío Nos está quedando la manita Y seguimos en la cola Señores Qué felices son mis amigas Opinión del metro de Milán Es un poco más viejo Del metro De Madrid, ¿no? Sí, ¿no? No, de eso es que Hemos llegado muy rápido Pero Es verdad Hemos llegado muy rápido Y además está súper cerca De nuestro albergue Ha sido fácil Es lo mejor Que hemos hecho hasta ahora La verdad La verdad Perro Perritos 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 ¿Dónde? Oh, mira Soy que chiquitita Oh, my God Oye, tengo que ver A un guldo francés Tenemos que tocar perros italianos Es verdad, tía Es verdad Tenemos que tocar perros italianos ¿Perros internacionales? Ahora podemos decir ¿He tocado perros? Tía Es un perro fuerte Como me gusta Habría otros países A tocar perros Fin Hemos pasado ya Qué impresionante Qué contenta estoy Me vi con la gorra esta Es un poquito incómoda La verdad Ay, qué bonito Aunque estas cosas Tipo iglesia, catedral Me dan un poco de mal rollo Ay, qué, pues es bonita Sí, es bonita Pero me dan mal rollo Muy oscuras Muy lúgubes Como se diga Ahí está la chiquis ¿Tienen un par Quieren salir en mi vídeo? Jopelines ¿Cómo? No queréis salir Nuna de mis vídeos Mirad que vidrieras Me encantan Estas ventanas Es mi cosa favorita De todas las catedrales Había ventanas Había enterado de la historia Porque Es que me ha hecho dar cuenta Que es la que le he estudiado Ya Que si yo no lo sabía Y no he estudiado Historia del Arte Me gusta saber esas cosas ¿Qué? ¿Qué será eso? ¿Qué será? Mirad, yo todas las mañanas Hemos entrado ahora al día Batisterio 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 Me salí como francés Arqueológica Arqueología Y aquí estamos viendo lo que se supone que podemos ver ahí dentro Qué guapo Me encantan las ruinas en plan Que esto de verdad lo haya puesto alguien algún día Es como... A ver si es en español No me apetece cancharlo en otro idioma Y aquí se acabó en 173 Qué dice con nuestro libro Hace nada Por eso Es que se lo está acabado Está todavía en... No, vamos a hacer la foto Estamos yendo para ir más lejitos y lo vamos a comer. Se sigue viendo. Mirad el tranvía. No sabíamos que había tranvía aquí en Milán. Estábamos buscando un sitio para ir a comer pizza o pasta. O lo que sea. Italiano. Y tenemos un hombre que nos morimos. ¿Cruzamos? Nada. Qué presión. Qué presión. Y este se ha quedado en medio el paso peatones con sus dos narices. ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Gracias, Dios mío! Y salimos por el otro lado. Es por una ventanilla y es por una puerta. ¡Chicas! ¡Preparadas para comer! ¡Por fin que nos morimos de hambre! Y el sitio, la verdad, está chulísimo. Hemos conseguido mesa esperando un montón de rato porque es un sitio súper pequeñito. Y dicen que no es en plan turístico, que es como original, ¿no? Pero la gente viene aquí. Y es muy, muy, muy chulo. Está muy chulo. Queso mozzarella, queso parmesano, olio y abaca. La segunda es la blanca, sin tomatos, solo queso mozzarella, olio, cebola y queso parmesano. La última es la marinada, sin queso mozzarella, solo tomatos, ajo, abaca, olio y queso parmesano. ¿Qué quieres? Gracias. Dos de estas y dos de estas. ¿La quiere compartir? No, no. Ok. ¿Para beber? Agua. ¡Yame! Ya no se ha servido la pizza. Mirad qué pintaza, Dios mío de mi vida. Está buenísima. Me dedico. Es que ya no sabe nada igual a lo que es las pizzas que podemos probar en España. Aunque sea una pizza y italiana, da igual. Ya hemos terminado de comer, hemos ido a... ¿Cómo se llama ese sitio, Ana? El de... Path and Body Works. Path and Body Works. Bueno, yo no lo conocía y Ana que ha visto, que es fan también de YouTube, pues ha visto un montón de chicas americanas que hablaban de ese sitio, hemos tenido que ir y me han convencido para comprarme un body mist y un gel de manos. ¿Qué pasa? Que quiero la colonia, voy a ir a una colonia. Que en Victoria sí que se ha enamorado María de una colonia, así que vamos a volver seguramente. Vamos a enseñaros todos los días que estemos en Milán el outfit que llevamos cada una con con las prendas, de donde son cada una, por si acaso se os viene a la cabeza esa pregunta. Así que empezamos con Ana. Las zapatillas son Converse. Converse. Los pantalones son de Topshop. Topshop. El abrigo es de Lambeas y esto de Stradivarius. No estoy muy segura. O de Springfield. Bueno. Y el bolso es de Zara. El bolso precioso, me encanta. ¡Nuevo! Y ya está. ¡Olé, olé! ¡Maria! Llevo pantalones de Stradivarius. Llevo pantalones de Stradivarius. Sí. Están Smith y Adidas. El abrigo de Zara. La balda de Stradivarius. El jersey de punto de Zara. Y el bolso de Parfua. ¡Muy bien! ¡Muy guapa! ¡Siguiente! Aroa. Espera, él. Los zapatos de Stradivarius. Los zapatos de Stradivarius. Pantalón de Stradivarius. Pantalones efecto cuero de Stradivarius. Abrigo de Stradivarius. ¡También de Stradivarius! El jersey del corte inglés de espera. ¡Oh! ¡Qué bonito! Esto no sé dónde es el pañuelo. Pañuelo. Suele pasar. Me encanta la mochila de Parfua. Mi outfit es las olidas clásicas y manchadas de toda la vida. Los calcetines son de Calcedonia. Luego llevo media tegras dentro. Los vaqueros de ASOS. Llevo un body de terciomero que es de Bershkaer. Sí. Debajo un jersey negro, pero bueno. La bufanda de Primark. El abrigo de ASOS. El bolso de ASOS. La gorra de ASOS. Y ya está. ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! ¿Qué pasa? ¡Qué presión que te hizo ahí el zoom! Parece que está hecho de cartón. ¡Bien! ¡Qué pasajero! ¡Bien! 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 Estamos así roja porque estamos en uno de estos que son como pantallitas. Estamos muy calentitas, pero estamos en medio de la calle. Bueno, el caso es que hemos buscado una cafetería que estaba como encima de las galerías con vistas al Duomo. Pero en realidad no es cafetería, es como un cóctel con alcohol. Gracias. Y bien, que se ha gustado, ¿no? Ah, sí, lo de las galerías. Entonces era como tipo todo alcohol y nosotras queríamos más tipo café y pastas. Así que pues bajamos y hemos encontrado justo este. Y no están mal los precios, es un poco caro porque, a ver, estoy viendo el Duomo desde ahí. Gracias. Ahí detrás de la cabeza de arba. Y eso, que hemos pedido dos cappuccinos. ¿Qué os habéis pedido vosotras? Como si añades al cappuccino chocolate. Yummy, nos he traído todos los chafasitos. Ya los podéis coger, chicas. Los he obligado a ponerlos aquí para hacer una foto. Tomaría. Así es mi vida. Pues no. Sí, pues no. Volvemos al albergue, ya estamos en el metro, yendo a coger la parada. Y hemos ido a un supermercado, porque hemos comprado como un pan y un jugo de fiebre para haceros unos bocadillos allí en la habitación, pero estamos cansadas. Y mañana queremos ir también a patearnos con otro trozo de vidas. Así que pues nada, vamos a llegar al albergue Vamos a darnos una ducha A cenar Estoy mirando que me ha dado unos fallos la cámara De guardar los vídeos y eso Y bueno, el caso Que estamos en la habitación ya No os he enseñado, he grabado, yo creo que he grabado En el metro, pero puede ser que no haya dado a grabar O algo, pero bueno, no me voy a rayar El caso que hemos llegado a la habitación Nos hemos duchado, nos veis aquí ya Nos, hola, chicas Con los pijamins Hemos cenado focaccia Y salami Ahora vamos a comernos unas galletas En plan, aquí charlando Vamos a jugar, vamos a jugar al juego Pero no tenemos papel igual Pues no se puede jugar, vamos con el móvil Ah, con el móvil, pero no, tardamos mucho Vamos a haceros un haul De lo que nos hemos comprado hoy Que ha sido en Victoria's Secret Y en, ¿cómo se llama Ana? Bazzam Bodywork, que nunca me acuerdo Habla de mi descubrimiento Primero va Ana Y te has comprado en Bazzam Bodyworks Súper diferente No lo hemos comprado igual Lo mismo cada uno A ver Hola, hola mi gente Hola mi gente De cada tallo Ya, ahora se van Bueno, me voy a callar Me voy a callar porque me voy a callar Esto es, como estamos tan obsesionadas La verdad La verdad, estamos muy obsesionados El desinfectante de manos Que ya sé que es malo Es malo porque Te lo pusieron una vez en un comentario No te acuerdas Te dijeron Te matan los gérmenes buenos No sé qué En plan No me acuerdo de nada de eso Lo hablamos un día en clase Bueno, yo No estaría Yo Pero vamos a poner para las Como la foto puñera Y luego viene pues con la funda Para colgártelo en el bolso Porque no viene El este son 3 euros Y el otro, ¿no? Son 1,90 Y esto es... Eso que es puro amor de la vida del señor Es colonia Bueno, no es colonia Es guagua de colonia Sí Y es de frambuesa Frambuesa Eso es en Bazzam Bodyworks Tú, María Unas cosas súper diferentes En la misma tienda Lo mismo Lo mismo, el mismo Body mist El huele muy bien La misma funda pero en rosa Porque María es todo rosa All, all, all No os vais a dar cuenta Y el gel en rosa En rosa Ese huele muy bien Sí Tú te has cogido en plan Uno que era como antiestrés Que es el mismo que me cogí también Sí Del antiestrés del morado Me encanta ese, me encanta Me súper encanta Ah, vale Uy Te hago la entrega Y es Bueno, primero En la misma tienda En Bazzam Bodyworks Es El mismo Body mist Es decir, de la misma gama Pero yo me lo he cogido En el de Beautiful Day ¿Se llama así o es que es el nombre? Sí, me ponía abajo en plan Ah, el nombre en este No, en plan lo que huele Eh, manzana Ah, manzana De manzana Bueno, el caso es que este me gustó mucho Y este eran 8 euros Porque se ha rebajado Estaba 50 Sí Sí Y luego me he cogido El mismo Es un recambio Porque yo ya tengo la funda Entonces me he cogido Como un recambio De este de antiestrés Que es el mismo que se ha cogido En plan a que huele súper bien En serio No sabría O sea, no sabría decir a que huele Pero huele súper bien En plan es como Eucaliptos Sí Está muy guay Y luego en Victoria's Secret Bueno, me he comprado dos geles Que estaban en oferta Estaban al 50% Entonces pues me gustan mucho Y gasté el que me compré En el aeropuerto de Portugal Entonces dije Me tengo que comprar otros No son los mismos No es mi favorito Porque no estaba Pero bueno, huele muy bien Uno es Secret Escape O algo así Que tiene fresa y guayaba O algo que creo que pone No sé Que huele muy bien Y este es más en plan Como a flor Este huele más a frutas Y este huele más a flor Y son 8,50 Antes costaban 17 Normal Estos dos geles de cuerpo Y luego, obvio Por supuestísimo Mi colonia hipervega Ultra favorita Que es el Bones El de Victoria's Secret Esta es la de 100ml La de 100ml Cuesta 90€ Y la de 50ml Cuesta 70€ Y ya está Ya está Ya estaría Ya estaría Gracias por ver el video.